Y escucha esta rola, esta es otra de las clásicas del Underground Construction Chicago You see, use, escucha, escucha esto y como les había comentado antes Este disco tiene cuatro rolas perronas, ya pusimos una y esta es otra Clásicas, clásicas Escúchala Escucha, escucha ese ritmo Saludos para todo el mundo, gente que nos escucha en España En Inglaterra, México, Centroamérica, Sudamérica En todos los estados de la Unión Americana y muchos lugares más Para toda la banda Hardhouse, allá en Nicolás Romero, saludos Sube, sube, sube Rolota 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 Rolota